Música Estoy muy contenta de volver otra vez a la presidencialidad pues por el hecho de que nos volvemos a reencontrar con los compañeros además de los profesores y pues el hecho de que es el último año escolar y pues para mí es muy importante Música Estamos desde el municipio de Timbío en la institución educativa San Antonio de Padua celebrando el retorno a la presencialidad hoy estamos muy contentos porque todos nuestros estudiantes están desde las aulas de clase felicitamos a nuestro personal docente administrativo y por supuesto a nuestro personal directivo que ha hecho posible que la continuidad en los procesos formativos se generen desde las aulas de clase Recomendarles a todos observar y poner en práctica los protocolos de bioseguridad porque son sumamente necesarios y estimular por favor la vacunación no solamente de nuestros estudiantes sino de sus familias la vacunación es la herramienta más efectiva que tenemos hoy para combatir el COVID y esa variante nueva que hoy tiene saturados los servicios hospitalarios en la ciudad de Popayán Agradecer hoy aquí a la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca y a este apoyo que nos están haciendo con el Hospital Timbío para poder llevar a los niños a una presencialidad segura a un ejercicio seguro y sobre todo a fortalecer todo el proceso de vacunación COVID que necesitamos fortalecer en este momento tanto en el municipio como en el departamento USUENA ha hecho todos los esfuerzos necesarios para que nuestros estudiantes regresen a la presencialidad cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y generando esa motivación para que ellos regresen con todas las plenas facultades y obviamente para que reinicien su proceso de aprendizaje Invitamos a todos los estudiantes y profesores para que nos vacunemos y así podamos cuidarnos entre todos y estar sanos y salvos Para el gobierno departamental es un motivo más para celebrar este retorno a la presencialidad Cauca, 42 motivos para avanzar